El Ministerio de Salud de Nicaragua recibió de parte de la Organización Panamericana de la Salud una donación de equipos tecnológicos para centros hospitalarios del país. La Organización Panamericana de la Salud ha estado acompañando los esfuerzos del Ministerio de Salud que tiene una gran voluntad política de trabajar en una transformación digital, una transformación que usa herramientas digitales para mejorar la atención y para hacer más eficiente el trabajo. Entonces se ha estado trabajando en varios desarrollos de herramientas digitales que ya el Ministerio de Salud había empezado a trabajar en ellas y que ahora se ha complementado este esfuerzo. Esta donación viene a apoyar la implementación de estas etapas de la transformación digital que se han avanzado y van a ser de gran utilidad para, como decía, mejorar eficiencias y se han estado trabajando. No solamente ahora estamos dando el equipo que se va a usar para la implementación, pero se han hecho todos los esfuerzos de capacitación del recurso humano para el uso de las herramientas digitales y para el uso de esta tecnología. Nosotros nos sentimos muy contentos como organización de ser parte de este proyecto que es brindar valor agregado, que es llevar la salud a otro nivel. Y son herramientas que van a tener la posibilidad de ser replicadas en otros países y en otros territorios. Así que la Organización Panamericana de la Salud se complace de ser parte de este esfuerzo. Para nosotros esta donación es muy importante, es una donación que viene a través de OPS con fondos de los Estados Unidos. Esto viene a fortalecer el proceso de transformación digital que está desarrollando el Ministerio de Salud y esto va a beneficiar prácticamente a los 153 municipios del país. Esto incluye computadoras, incluye televisores, incluye un sistema que ayude a proyectar nueva información y esto va a beneficiar, como lo decíamos, a todos los municipios y esto viene a fortalecer la calidad de la atención. Nosotros estamos trabajando en la digitalización del expediente único, de la atención de la consulta externa, en la parte de emergencia y todo este proceso viene a garantizar una mejor calidad. Y ahora nuestra población está recibiendo el recordatorio de sus citas a través de un sistema digitalizado donde le llega una notita a su teléfono o también se le envía un voucher también dentro del sistema digitalizado para poder realmente avanzar en esa calidad. Así que agradecemos esta donación tan importante que va a beneficiar a todos los municipios a nivel nacional. Para Noticias 12, Luisa Centeno.